Hay que ir a sacar una maldita licencia, yo andaba ahí volando con la licencia de Dios únicamente Pero pues necesitamos una licencia por un mortal, ¿verdad? Que sí importe Alguien que sí sea real, maldita sea Malditos trámites burocráticos estúpidos que nos tienen aquí Pero entonces hay que ir con mami a ver La verdad, la verdad tiene toda la razón, Paimon Ok, ok Sobres, estoy lista, abros Ay, güey, qué bonito se siente hacer esto mientras no sea ilegal Ya me siento un poquito más tranquilo que nada más ir con la licencia de Dios ¿Por qué no? No, 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 no Ok, ok, vuela, vuela Fíjense que yo digo que no, ah, que no nos hace falta equipaje Muy bien Vámonos, oye, está padre esto Oh, rápido, rápido Está divertido Uh Déjenme los pongo en contexto, ¿verdad? Tienes que hacer una misión, tienes que hacer muchas, muchas cosas antes de hacer esto Este, esta misión es únicamente para desbloquear el modo multijugador Pero esto ya viene mucho después Tiene unas mecánicas muy parecidas, tiene armas muy parecidas Movimientos muy, 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 muy similares Y lo que me está encantando, papus Es que puedes jugar mucho con todos los elementos que usas Puedes tener una variedad muy, muy grande de muchas otras cosas Ay, no quiero espantar a las malditas palomas Adiós, Timmy, cuídate, Timmy Y como la gran mayoría de ustedes ya lo jugó Pues empezamos un poquito después, ¿verdad? Con una misión un poquito más diferente Está por allá, vamos a hacer parkour ¡Parkour! Esta monita se llama Saber Yo le puse ese nombre porque me recuerda mucho a una monita de anime ¿Dónde está Saber? Ah, están aquí arriba Let's do this Vamos Ok, saltamos Eso ¿Y luego? ¿En dónde? ¿346 minutos más tarde? ¿Por dónde, maldita se es? Necesito aprenderme el maldito camino Porque no sé ni siquiera qué estoy haciendo ¡Maldición! ¡Ay, no sé dónde está la cosa esta! ¡Rápido! Que esos sean los últimos, por favor ¡Maldita sea! Así le di ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, sí fue el último! ¡Ah, fase final! Ok Venga, venga ¡Ah, rápido! Ok Muy bien Mira, este está más sencillo porque sí se ve a dónde vas ¡Maldición! Nosotros ni siquiera sabía qué pedo Ok Fíjense que esto parece como No sé, me gusta Me gusta cómo se ve ¡Oh, yeah! ¿Dónde estás, Maldita? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ah! Este... Se la cambió el baronbani ¡Ahora es la ley de glider sin licencia! ¡Estoy arrestando a ti bajo la sección 7, artículo 12 del Código de Monstat Penal Código! ¡Puede! ¡Soy un instructor! ¡Esto es un examen de glider! ¡Ay, sí! ¡Veinte minutos después! ¡Ja, ja! Se la peló el poli ¡Ja, ja, ja! ¡Poli a tocino infeliz! ¡Ay, smel bacon! ¡Toma eso, puerco! Y me voy a ir volando, güey Para que se les quite Ok, vamos a ver si sí puedo llegar Yo digo que sí ¡Vámonos! ¡Seis hojas y media después! ¡Si no me mojo! ¡Soy un dios! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Una rama rota! ¡Ja, ja, ja! ¡Pistas de blue! ¡Pistas de blue! ¡Encontramos una huella! ¡Y esa es la segunda! ¡En la libreta la anotamos! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ah, mira! Me gusta mucho este juego por el ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Chef! ¡Muy bien! ¡Changling! ¿Y tú? Saber ¡Hola! ¡Me llamo Paimon! ¡Paimon! ¡Paimon! ¿Por qué me miras así? ¡Qué criatura exótica! ¿Es hermoso? ¡Jeje, guay! ¡Claro! ¡Buen provecho! ¡No! ¡Por la última vez! ¡Paimon no es una comida de emergencia! ¡A longas que me traes un poco de carne roja! ¡¿Correcto?! ¡¿Y entonces te lo llevo también? ¡Ya tenemos roja! ¡Ey! ¡Ah, maldición! Miren, les digo que a veces ni siquiera sé qué onda Esta misión ni siquiera sabía que se iba a iniciar Pues ya la iniciamos y ya no sé qué onda Pero si quieren ver la misión esta Claro que la podemos hacer en un video, no se preocupen ¡Ay, cómo me gusta este juego, maldito sea! Mira, es que te lo juro que ni siquiera sabía que iba a salir ahí Vamos a ver ¡Sobres! ¡Amo a ver! Pero qué bonito, imagínate encontrar a un nuevo personaje así de la nada Y una nueva misión así nada más de la nada Me encanta Cada minuto que le invierta este juego me está gustando más y más y más Maldición ¡Eh, perros! ¡¿Qué traen?! ¡Vamos a hacer un...! ¡Tomen! ¡Ay, qué bonita está! Y es que, les digo, tiene una jugabilidad muy agradable Ok, vamos a regresar lo antes posible a avisarle que ya terminamos a ese inútil ¡Venga! Hay una emboscada ¡Ah! ¡No! Ok, vamos a hacer Super Yolo Super Yolo Ya estoy acostumbrado a decir Super ¡Cállense! ¡Ah, pobre Zucatus! Les fue como en feria Y a este también lo está yendo de la fregada ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ajo! ¡Vamos! Ok, necesitamos fuego, ya tenemos fuego, ya tenemos todo ¡Vámonos! Este es mi equipo Papus No se los había presentado Él es Keia Es de hielito Ella es Fistl Es de... Vacío, maldición, vacío eléctrico Y este es Diluc Que es solar ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien O sea, imagínate estar así Echando la chorcha en medio del campo enemigo En un calabozo En medio de la nada Mientras planeas Puedes lanzar bombas ¡Órale! ¡No manches! Bueno Esa no la veía venir ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué chido! ¿Con R2? ¡Ah! ¡Perros! ¿Eres las o perros? ¡Cachenlo! ¡No! ¡Me caí! Ahora sí, ahí te van mis bolas ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me disparó este bebé! ¡Toma! ¡Bolas! ¡Bolas! ¿Quién quiere más bolas? ¿Qué son? Parecen un poco frutas, ¿verdad? Esas cosas ¡Bolas! ¡Bolas! ¿Dónde? ¿Dónde como changos? Es que no me puedo mover ¡Bue! ¿A dónde voy? ¡Ahí les van! ¡Bolas! ¡Más bolas! ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Ay! ¡No le atiné con las bolas! Creo que a ese tampoco Pero vamos por más bolas ¡Ay! ¡No te puedo atacar! ¡Tengo que aventarte bolas! ¡Bolas! ¡Nice! No sé por qué soy Amber Pero bueno ¡Ah! ¡Está en probar! Muy bien Vamos a dispararle acá el sujeto ¿Verdad? ¡Ahí te va, bitch! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pobrecita! ¿Qué está pasando aquí? Destruye la fuente del poder ¡Ah! ¡La madre! Vamos a sobrecargarlos Ok Ahora ya Está sobrecargado ¡Ah! ¡Ok! Vamos a dispararle a los dos entonces Y luego ya puedo bajar ¡Ah! Y luego apagarlo A abrir la puerta ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Rápido! Ahí va eso Ahora con él ¡Ahí ya! Y luego ¡Ah! ¿De qué son perros? No me había visto Ya pensé que ya me habían visto No, no es cierto No me habían visto No sé Toma, no manches ¡Qué buen madrazo les da! ¡Qué padre! Y creo que no traigo El arco tan chido Ok Perro Eso Eso, eso, eso A ver, va a volar ¡Ay, güey! Voy a volar A ver, vamos a tirarnos al vacío ¡No manches! Bueno, ahí les va eso Te voy a perro Oye, qué buen madrazo les da En serio ¡Qué padre de ser perro! Ahí les va eso Cómenselo Y tráguense eso también Por favor Ahora tú Ahora tú ¡Ahora tú, bitch! Oye, ni trae tanto el jefe Trae lo mismo que los matos normales Despararía a ella Ah, casi me mata a mí también ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Oh, claro que me gustaría A ver, ¿qué nos dieron? Nada ¡Aboros! Ya sé Ya sé Pero pues está resultando chido el video Vamos a terminarlo con eso, ¿verdad? Claro que el que empiece a subir videos de Genshin No significa que deje Destiny, obviamente Está muy interesante La historia está muy chida No vimos casi nada de la historia Porque pues de verdad quería que Ustedes la probaran Para que ustedes se dieran cuenta de lo que es la historia Ahorita solo vimos un personaje Ese es el pedo Pero Ya tengo como 11 personajes Y podemos estarlos checando, papus Eso es chido también Que podemos checar varios personajes diferentes Y pues qué buena onda ¡Mira! Nos vamos a alcanzar a Mervin Yo estoy vestida de blanco Gracias y buenas noches ¡Ja, dudes! Bueno, terminamos la primera parte de la misión, papus Me gustó muchísimo hacer esta misión con ustedes De verdad, de verdad, me encantó No sé si quieran que sigamos con esta misión En especial O que sigamos con alguna otra misión Porque en serio, en serio, en serio Me está encantando este juego, dudes Bueno, papus Fue un gusto, en serio Hacer este video para ustedes Espero que también lo hayan disfrutado De la misma manera que ya lo hice Saber ya se está aburriendo De todo lo que estoy diciendo Y bueno, papus En otro video continuamos con la misión Y pues espero vernos muy pronto Cuídense mucho ¡Bye!